¿Qué clase de nombre es Bone? Ahora lo va a aplastar el martillo ¿Estás de acuerdo? No ¿Estás listo? Sí Quieto Acaba con ese idiota Y después iremos por esas chicas, ¿de acuerdo? ¿Estás listo, martillo? ¿Estás listo? Sí ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡No veo martillo! ¡Veo un marica! ¡Eres un marica! ¡No! ¡Eres martillo! ¡Sí! 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 Hola, James, ¿cómo estás, amigo? ¿Completaste la apuesta? Aquí está Esperando a que le des algo de compañía ¿Lo cuentas? Ve por él Todos atrás ¡Porque el martillo está aquí! ¡Sí! ¿Recuerdas lo que dices cada vez que peleo? ¿Qué? ¿Te refieres a... Lo llaman Bone porque rompe huesos al golpear? Sí No lo digas Atención, malnacidos y malnacidas Es tiempo para el evento principal Ahora, sin mayor introducción Déjenme presentarles Directamente de la isla Cránero Tal vez lo conozcan por sus numerosas apariciones En la punta del edificio Empire State Derribando aviones y eso El primata invencible ¡El hombre martillo! Sí, tranquilos Tranquilos Y ahora viene De esta esquina Es nuevo en el negocio Pero nadie se mete con él El artista que noquea con solo un golpe Y que derriba profesionales como si fueran niños El hombre con la muerte en cada mano El hombre que llaman Bone ¿Por qué? ¿Por qué así le pusieron sus papás? ¡Bone! Bien, salvajes sádicos Ahora, a luchar ¡Bone! ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo! ¿A qué sabe esa bota, animal? ¡Muy bien, Pong! ¡El ganador es mi hermano, Pong! ¡Espero que nunca olvides esa paliza! ¡Pong, perras!